Top 10 Recomendaciones de dramas históricos chinos de fantasía, acción y aventura 2020 que puedes ver subtitulados Noche Eterna 2, es una serie de acción y aventura Neil Kay se ha convertido en el protector de su amiga Sansan y recibe órdenes de liderar al ejército en la protección del país Tan Sueño de amor eterno El drama representa la historia de amor de la monarca de Chin Chu, Bai Fon Chu y del emperador celestial Don Hua, que abarca 2000 años El gran gobernante, un joven comienza una aventura para convertirse en un gran héroe que lucha del lado del bien En el camino, forma amistades duraderas y encuentra el amor Una historia de venganza y redención Los guardianes del antiguo juramento es un drama de aventuras y fantasía mitológica Amor de mil años Cuenta la historia sobre un romance prohibido que ha resistido 10 vidas y soportado mil años de espera La leyenda del despertar Historia de fantasía y aventura Para que siga jóvenes estudiantes de las artes marciales y magia Que luchan contra fuerzas sobrenaturales El romance del tigre y la rosa Es una serie de fantasía y comedia romántica de viaje en el tiempo Una joven guionista que se teletransporta a su propia historia El viaje heroico de Neisa es un drama histórico de fantasía y mitología inspirado en los cuentos de Neisa La historia de la literatura china antigua Estimado señor de las hierbas Drama de fantasía y romance Cuenta una historia de amor entre Sonlen Una hada formada a partir de la raíz de Isatis que persigue a Chuchimo El rey de la medicina Para que se case con ella La danza del Fénix es un drama de fantasía y romance Cuenta la historia de Fon Woo Una joven talentosa que pierde su verdadera sangre de Fénix Y se convierte en una persona inútil después de ser engañada por su enemigo Fon Woo tiene un arreglo matrimonial aparentemente inexistente con Dan Lin Yuen Príncipe de la tribu Yanú Gracias por ver el video.